¡Hola a todos y bienvenidos a este nuevo vídeo de No Tan Lejos! ¿Cómo estáis todos? Espero que estéis increíbles. Bueno, como siempre decimos, gracias por estar aquí. Y bueno, habréis visto que han habido algunas novedades, habréis visto alguna imagen por ahí que he colgado, ¿no? Con alguien que es impresionante en el mundo de la ufología. Vamos, una leyenda viva. En fin, que se están viniendo cositas, pero son cositas bastante grandes y entonces merecen bastante tiempo de preparación. Así que bueno, esperad las novedades con ganas. Como habréis visto, por la foto que he colgado por las redes sociales y en la pestaña de comunidad, tuve una charla con, como he dicho, la leyenda de la ufología Bob Lazar. Y bueno, a raíz de ahí han surgido unas cuantas cosas. También hablé con el director del próximo documental. Así que bueno, hay novedades y espero que las esperéis con muchas ganas para cada redundancia. Yo estoy muy contenta, ya me podéis ver. Así que bueno, simplemente espero que se os pegue también esa alegría que yo tengo. Y bueno, el vídeo que os traigo hoy es muy interesante. Es sobre Ryan Graves, uno de los denunciantes ovni que hubo en el Capitolio, el cual ha empezado a subir vídeos de pilotos comerciales. Pilotos comerciales que han tenido algún encuentro con uno de estos objetos voladores no identificados. Como muchos de vosotros sabréis y como ellos mismos comentaron, los pilotos comerciales son los grandes olvidados en todo este tema de los avistamientos. Así que bueno, escuchad con atención lo que tiene que decir Ryan Graves acerca de este testimonio que ha compartido en Twitter, bueno, ahora X. Como bien os he dicho y como bien informan en las páginas de noticias, el 17 de agosto fue cuando el expiloto de la Marina y denunciante Ryan Graves tuiteó que comenzaría a compartir evidencia de avistamientos de fenómenos anómalos no identificados, los UAVs, OVNIs o como queráis llamarlos, que han sido informados por pilotos de las líneas comerciales. Así que lo que hoy os traigo es una descripción entera de un avistamiento de estos aviones comerciales que ha compartido en Twitter y aparte algunas de las imágenes de este mismo avistamiento. Hay que tener en cuenta que son imágenes grabadas en movimiento desde un avión y obviamente pues muy muy bien no se ve, pero eso no quita que tenga menos importancia que el resto de avistamientos. De hecho a veces cuando se ven tan mal es porque claro, estás grabando en movimiento algo que está yendo rapidísimo y también está muy lejos, así que obviamente no se va a ver muy muy bien. Pero el testimonio es una pasada, así que bueno, esperadlo con ganas y vamos al tema en cuestión. Comenzamos entonces. La evidencia presentada consiste en un vídeo de material fotográfico acompañado del siguiente relato. Soy capitán de un principal aerolínea de Estados Unidos a 320 y 321. Obviamente se está refiriendo a vuelos comerciales. El siguiente avistamiento ocurrió durante uno de mis vuelos recientes. Desde que compartí mi historia, varios otros pilotos de principales aerolíneas también de Estados Unidos se comunicaron conmigo y compartieron experiencias similares, incluido el intercambio de sus grabaciones de vídeo de estos objetos desde los niveles de vuelo. La última semana de julio de 2023 salí de Santo Domingo, República Dominicana, a las 11.05 con destino al aeropuerto JFK de Nueva York. Mi ruta de vuelo era L453 en el Espacio Aéreo Oceánico de Nueva York, sin radar a cientos de millas de la costa. Transcurrida aproximadamente una hora de vuelo a una altitud de 32.000 pies, notifiqué sobre el contacto visual con un tráfico que era excesivamente brillante y parecía estar en el rango de las 80 millas. Y luego desapareció de mi vista. Nunca vi el tráfico en TCAS. Por sus siglas en inglés, sistema de alerta de tráfico y evasión de colisión. Unos minutos más tarde, vi dos objetos de forma esférica, uno iluminado y otro que no, que volaban en una formación justo por encima del horizonte, en un rango que supuse de 120 o 200 metros. El iluminado era por momentos tan brillante como una estrella, para luego oscurecerse durante unos minutos solo para volver a iluminarse. El brillo variaba de luminoso a muy luminoso a oscuro, y el color del objeto era blanco. Había un segundo objeto no iluminado que seguía al que sí que lo estaba, y que se puede distinguir claramente en las fotos, excepto por el segundo punto de 3 minutos con 10 a 3 minutos con 30 de mi vídeo, donde creo que se puede ver el segundo objeto iluminado. Esto continuó durante las dos horas y pico restantes de mi vuelo a Nueva York en la ruta L453. Después de revisar las fotos, creo que los objetos podrían haber estado un poco más lejos, pero la distancia es muy difícil de medir por la noche. El piloto comercial después especificó cómo logró filmar el vídeo y tomar las fotos. Tengo un flamante teléfono Samsung S23 que tiene la mejor cámara del mercado para un móvil, y comencé a grabar este objeto en vídeo. Tengo un gran vídeo de 7 minutos donde los objetos aparecen y desaparecen mientras hablaba al respecto con otros aviones. También tomé alrededor de unas 30 fotos de estos objetos en el modo nocturno, y salieron muy bien. En una de ellas puedes ver el objeto iluminado y el objeto no iluminado muy claramente como objetos metálicos redondos. Todas las fotos se tomaron con algún tipo de configuración de exposición prolongada para poder obtener la mayor cantidad de luz posible en el sensor. En las fotos de exposición prolongada se ven las estrellas como alfileres de luz y los ovnis como rayos de luz porque se están moviendo. Es algo realmente asombroso. Justo antes de comenzar nuestro descenso, los objetos aparecieron mucho más altos en el cielo, 80-90 grados sobre el horizonte, y mucho más lejos, en realidad estaban fuera de la atmósfera. A partir de aquí, Graves se ha comprometido a divulgar más casos de esta naturaleza que, como hemos dicho, son los grandes olvidados estos pilotos comerciales. Según reveló en su perfil de Twitter, bueno, ahora X, desde que el mes pasado testificó en calidad de denunciante ante el Congreso de Estados Unidos, varios de sus colegas se han puesto en contacto con él para compartir sus propias experiencias aéreas relacionadas con ovnis. Hay que recordar que este expiloto de combate es CEO de Americans for Safe Aerospace, una organización sin fines de lucro para la seguridad nacional y aeroespacial con un enfoque en los fenómenos anómalos no identificados. Ahora sí, gracias a todos por estar aquí, espero que os haya gustado el vídeo de hoy, ¿qué pensáis vosotros de este testimonio? Como siempre me va a encantar escuchar y leer vuestros comentarios en la caja de comentarios. Así que bueno, amigos, gracias a todos por estar aquí, si queréis apoyar el canal, aparte de darle like, suscribiros y darle a la campanita, recordad que también podéis uniros al canal de YouTube y bueno, tendréis algunas prioridades en cuanto a la hora de contestar mensajes, etc. Lo que pasa, para lo que está realmente lo de unirse, es para apoyar el canal. Así que bueno, quien quiera hacerlo, ahí está el botoncito. Gracias a todos por estar aquí, nos vemos muy pronto con un montón de novedades en el próximo vídeo de No Tan Lejos. También recordad que habrá directo esta semana, así que bueno, estad atentos. Gracias a todos por estar aquí y hasta prontito. Chao, chao. 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 Gracias por ver el video.